Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre vamos a platicar acerca del por qué se hinchan las piernas. Unas ocasiones ocurren, ¿no? Que en cualquiera de las partes de la pierna, pues hay una hinchazón, una tumefacción, un abultamiento, ¿no? Puede ser en el pie, en el tobillo también, en la pantorrilla, o bien directamente se extiende hasta el muslo. Entonces, la hinchazón de piernas puede deberse a la retención, o sea, la acumulación de líquido, aunque también puede ser debido a la inflamación de tejido. O bien, la inflamación de articulaciones que tienen una lesión o una enfermedad. Eso tiene que atenderse de manera correcta y adecuada. No debemos de permitir que haya acumulación de líquido en las piernas. Bien, la mayoría de las causas de la hinchazón de piernas, como haber sufrido una lesión. Aunque también puede ser, ¿no?, por estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Bueno, eso es común. Se identifica con facilidad. No deben de ser un motivo de preocupación. Si es que me lesioné, me fracturé, pues habrá que atender la lesión. Habrá que atender la fractura. O bien, si uno se la pasa mucho tiempo de pie o sentado, debe de resolverlo, ¿no? Si es laboralmente, pues, buscar la manera de, si está sentado mucho tiempo frente al ordenador, pues habrá que, pues, tener una rutina para mover los pies. De vez en cuando, ¿no? Quizá cada hora, ¿no? Unos cinco minutos. Si está mucho tiempo de pie, también busca la manera de tener algo de descanso de esa posición, de estar de pie. Entonces, eso se identifica con facilidad y no hay motivo de preocupación. Se resuelve. Pero en ocasiones, la hinchazón de piernas puede ser un signo que nos indica un trastorno que puede ir a ser más grave. Como, por ejemplo, una enfermedad cardíaca. O también puede ser un coágulo de sangre. Eso sí amerita, pues, una atención inmediata, ¿no? Empieza a manifestarse la hinchazón, inflamación. Entonces, igual se tiene que indagar qué es lo que está pasando. Porque en algunas ocasiones, nuestras piernas se hinchan sin razón aparente. Ahora, se hinchan sin razón aparente, especialmente si la persona tiene un dolor inexplicable en las piernas. Sí, no hay golpe, no hay lesión, no hay nada, pues, que nos esté explicando consecuencia de qué. O hay dificultad para respirar, puede haber dolor de pecho. Bueno, esos son signos de advertencia de que pudiera estar presente un coágulo de sangre en los pulmones o una afección cardíaca. También por eso se hinchan las piernas, ¿no? En este caso decimos las piernas. Menciono de nuevo, cuando hay dificultad para respirar, dolor de pecho. Bueno, esos son signos de advertencia de que pudiera haber un coágulo de sangre que no necesariamente está ahí, ¿no? En esta región, en esta área de la pierna. Puede estar en otro sitio, los pulmones, por ejemplo. O bien puede ser una afección que tenga relación con nuestro corazón. Bueno, hay muchos factores. Esto hay que analizarlo. Porque varían mucho, ¿no?, en cuanto a su gravedad. Y esto puede ocasionar estos factores de hinchazón de las piernas. Por ejemplo, puede ser una hinchazón de las piernas relacionada con la acumulación de líquido. Sí, líquido. Los riñones, pues, no están funcionando lo suficiente. Los síntomas de este tipo de factor, de causa de la acumulación de líquido pueden ser los síntomas. Edema en pie y tobillo, o sea, lo que estamos mencionando. Así se le llama a la hinchazón, a la retención de líquido, pero también puede ser ahí un problema circulatorio. No hay que olvidarlo. Bien, hay un edema en pie y tobillo. Se ve así, decimos coloquialmente, el pie como tamal. No puede uno colocarse el calzado. Entonces, en el edema, en el pie, o en el tobillo, pues, tiene su propia manera de identificarse, ¿no? Puede ser que la hinchazón o inflamación del tejido, que está directamente debajo de la pierna, especialmente en la región que decimos, en las piernas, en los brazos, también puede ser. Ahí se distingue la piel, pues, muy estirada, por lo mismo, que aumentó de volumen, a veces tremendamente. Puede verse muy brillante, ya tiene tiempo que, bueno, tiempo no decimos semanas o meses. Dos, tres días y ya la piel se ve hasta brillante. O es una piel que tiene un hoyuelo, le llamamos fobia. O sea que se presiona durante varios segundos. Y, bueno, pues, tarda en retornar a su normalidad. Incluso uno puede tener un aumento de tamaño abdominal. Cuando es un problema hepático, pudiera ser un problema de cirrosis. Estar atento, ¿no? Porque ya vimos que son varias las razones. A veces lo que decimos a la ligera es que habrá que atender únicamente la E.R. Si, mayormente. Pero no debemos nosotros de dejar de prestar atención a los demás factores. Porque podemos ir en una línea que no sea la acertada. entonces tenemos que ver si no es otra cosa y eso se tiene que identificar no tiene que ser tan complicado entonces ya vimos que pudiera ser problema circulatorio o cardíaco también entonces otra razón más para que tengamos hinchazón en las piernas es por la culpa de sobrepeso si muchas veces va pasando el tiempo no toman conciencia o sea se acostumbran a su cuerpo es muy importante saber la relación si uno tiene sobrepeso por ejemplo para gente de nuestro país porque a veces tomamos parámetros de medición de otros países porque allá quizás en esos países pensamos que van más avanzados en cuanto a investigación pero desde siempre aquí en nuestro país hay una manera muy fácil de determinar y es acertado como saber si uno tiene sobrepeso porque si hay mediciones de de índice de sobrepeso que tanto de grasa hay arriba y demás pero a pronto pues si usted mide unos 70 le quita el 1 deja el 70 para una persona latina pues 70 deben ser también sus kilos si pesa 90 pues ya tenemos un sobrepeso de 10 kilos de ahí pues vea que porcentaje está ahí con la regla de 3 bien así podemos saber si hay sobrepeso o bien estamos muy bajos en el peso de manera pronta entonces imagínese si una persona que mide unos 70 pesa 90 kilos son 90 kilos los que presenten la báscula pero 20 porque mide unos 70 pues tan de sobrepeso tan extras los anda cargando una persona pues día y noche termina pues con tanta sobrecarga pues hinchando las piernas bueno es una cosa que si hay que considerar ¿no? el sobrepeso bien también hay que considerar otros factores relacionados puede haber una insuficiencia aguda ¿no? o sea que tiene solución utilizando los buenos recursos no es alarmante sino sin embargo si hay que aplicarse luego luego ¿no? porque de lo contrario una insuficiencia renal aguda o sea recién aparece puede cronificarse o sea puede ser más difícil de resolver ahora bien pues también se hinchan los pies las piernas con la quimioterapia la persona que está recibiendo ese tipo de procedimiento pues sí a veces no le advierten ¿no? los efectos secundarios entre ellos está hay que marcarlo hinchazón de piernas puede haber una nefropatía crónica a veces ¿no? que la situación renal esté abatida o sea no esté funcionando bien puede ser por varias cosas ¿no? puede ser incluso una infección que no se ha resuelto se ha mostrado con residivas o sea con retornos y decíamos pues cuando se tiene un prominente abdomen por acumulación de líquido no estamos hablando de las piernas pero sin embargo ambas partes pudieran estar relacionadas con una cirrosis tanto la hinchazón de las piernas como pues la del abdomen una cirrosis ¿no? que es un proceso de cicatrización del hígado o sea la destrucción de células hepáticas y también es importante tomar en consideración y retornar a analizar lo de la trombosis un taponamiento de alguna vena ¿no? que puede ser profunda entonces no se detecta pero sin embargo si se hinchan las piernas en ocasiones la persona está recibiendo una terapia hormonal por X razón ¿no? o sea estaba utilizando hormonas sintéticas para atender su caso bueno un efecto secundario también es ese ¿no? de que la persona va a experimentar una hinchazón en sus piernas y también puede estar tomando energésicos a veces no se relaciona ¿verdad? pero algunos tienen este efecto secundario a veces la persona está embarazada se le hinchan las piernas bueno incluso a veces de manera inexplicable también a la pareja al hombre también se le hinchan las piernas de alguna manera está relacionado relacionado con el nuevo ser el que se le hinchan a ambos ¿verdad? a veces dice el hombre el varón pero a mí ¿por qué? bueno pues es inexplicable inexplicable desde luego pero sí a él también le pasa eso se le hinchan los pies algunos otros medicamentos también nos hinchan las piernas voy a señalar pues los que son utilizados para la diabetes o para la presión arterial alta también llegan a provocar ese efecto secundario el viajar también durante mucho tiempo por ejemplo durante los vuelos de aerolíneas a veces hay personas que se la pasan viajando en aerolíneas de jalón decimos más de 24 horas o sea día y noche ¿verdad? transbordando de uno a otro pues sí eso es entendible ¿no? pues habrá que buscar también que no se la pasen los sentados caminar un poquito en el pasillo cuando las circunstancias lo permitan también nos va a ayudar bastante a que no se formen trombos mucha gente lo hace porque si no pues hay ese riesgo ¿no? de que se forme un trombo o de que los pies estén demasiado hinchados y también la insuficiencia venosa aquí también hay que atender la circulación ¿verdad? no está agilizada entonces hay un problema de retorno de la sangre al corazón esa insuficiencia venosa vamos a ver qué estrategia vamos a ocupar pues ya escuchamos ¿verdad? la descripción del padecimiento y esto ya nos orientó bastante bien para que el recurso herbolario vaya más acertado procedemos como siempre hacemos la estrategia la estrategia nos da las acciones terapéuticas a requerir a necesitar y luego pues ya buscamos en las plantas cuál tiene esa acción terapéutica y ya estamos formulando así de sencillo hay gente que lo hace muy rápido ¿no? en algunos casos por ejemplo mientras el paciente va refiriendo qué le está sucediendo el asesor el asesor herbolario va de una vez anotando estrategia anotando qué acciones terapéuticas va a necesitar y bueno casi al mismo tiempo también qué plantas son las requeridas sí decimos nosotros el mismo paciente está haciendo la formulación yo no mal escribo porque como nos manejamos siempre por síntomas y signos si dice yo tengo retención acumulación de líquido ah bueno utilizamos una acción terapéutica que se llama antiestasis o antiestasis como quiera pronunciarlo con esta acción terapéutica de antiestasis pues es para la hinchazón pero también sabemos que la hinchazón tiene que ver con algunas veces con una obstrucción venosa bueno se agrega anticoagulante y así el paciente no lo está tomando pues se agrega y si se le pregunta y dice que lo está tomando pues ya no se agrega utilizamos un tónico venoso para darle fortaleza venas y arterias y le va a permitir que recuperen su elasticidad propia pues las arterias para que puedan chicotear a gusto y de esta manera pues no se esté generando un problema de dificultad de rector o de abastecimiento celular tónico-linfático es porque si también se llegan a tapar ¿verdad? algunos conductos del sistema linfático de una vez se agregan bueno lo principal a veces porque es más común los tónicos renales son los que van a solucionar el problema de una insuficiencia ¿no? de que no esté pues drenando el excedente del líquido que es el encargado principalmente de hacerlo a través de la piel o a través de los mismos riñones que están con ese propósito en nuestro organismo y también pues termogénicas para la gente que está con sobrepeso esto pues se indaga inmediatamente que uno le pregunta al paciente oiga cuántos años tiene ahí pues vemos qué tipo de planta ya podemos elegir para su edad ¿no? y pues qué estatura tiene y cuántos kilos tiene ahí sacamos la proporción rápido de cuánto debe de pesar y cuánto nos está diciendo que pesa para ver si tiene sobrepeso o ver si le faltan algunos kilitos y ya así se determina bueno vamos al corte regresamos bien continuamos estamos viendo de que cuando se inflama la pierna cuando se hincha cuando está tomefacta cuando pues parece bota ¿verdad? de lo ancho que está pues si ya ni las chancras le quedan a uno decimos porque pues está bien hinchado ¿no? se va poniendo brilloso duele punza adormece qué incómodo ¿no? además pues da temor ¿no? ¿qué será? bien hagamos nuestro tratamiento pues considerando los factores que pueden ser los causantes de esa hinchazón en la pierna hacemos nuestras eh nuestra elección de plantas seguro que elegimos a la castaña china porque tiene las propiedades que vamos a requerir porque trata alteraciones del aparato circulatorio que es lo principal que tenemos que ver que no haya una insuficiencia venosa a veces crónica y aún así la castaña china resuelve con prontitud va a reducir significativamente los síntomas de insuficiencia venosa crónica cuáles son esos síntomas de insuficiencia venosa crónica el edema o sea lo que decimos la hinchazón también hay dolor llega a haber picazón cuando ya hay una infección cuidado con eso es severo es que también es una amenaza cuando tenemos nosotros hinchazón de piernas pues un hinchazón no debe durar más de 24 horas después de las 24 horas hay que ver qué pasó y si hay infección porque el líquido está ahí acumulado hay que recordar que siempre en los líquidos estancados incluso al exterior en los charcos ¿verdad? si lo dejamos ahí por eso a veces hay que cuando llueve hay que subir y barrer la azotea o sea hay que quitar la agua acumulada porque ¿qué es lo que pasa? se pudre ¿no? se apesta al interior del cuerpo ocurre lo mismo ¿verdad? si están en las piernas se pudre se apesta ¿pero eso qué significa? nada más que se descompuso y huele mal no significa que ya está lleno de bacterias bacterias oportunistas entonces hay una infección entonces ¿qué es lo que pasa cuando hay una infección? pues hay picazón y también que vamos a notar que aparte de la picazón se está poniendo la piel muy brillosa cambia de color por lo mismo la circulación no está bien está incorrecta realmente no fluye sangre nueva renovada con oxígeno nutrientes se puede necrosar la parte se puede gangrenar y puede ser necesario y en ocasiones la cirugía de corte ¿quién decía eso? Nati nunca más ni pensarlo mejor me atiendo ¿no? decimos entonces lo que hay que hacer es utilizar las plantas para que empiece a fluir por las vías regulares que tiene el cuerpo ¿no? órganos de desecho pues para que no esté acumulado ¿qué es lo que puede pasar si dura acumulado? pues decimos el agua busca salida siempre busca salida en este caso pues hay permeabilidad si está en la sangre el agua o sea que hay sangre ¿no? pero también hay agua su componente es uno de ellos si está estancado pues busca la salida y la salida ¿a través de qué? pues hace un orificio una fístula una llaga y empieza a fluir ¿en qué forma? en forma de pus tanguasa ¿no? decimos cuando es afétida pero se va abriendo más se va abriendo más porque llamamos pie diabético en ocasiones cuando es una persona diabética en nosotros pues sería una llaga que no quiere cerrar para cerrar pues no se trata de buscar que cicatrice se trata de corregir el sistema circulatorio hacer fluir ¿verdad? con oportunidad antes de que suceda el líquido estancado que no esté estancado que esté rodando ¿no? fluyendo corriendo como en el río pero eso se logra activando una acción terapéutica que se llama tónico venoso tónico linfático por si decir es un conducto de la linfa y así es como vamos a hacer que fluya la casalla china es buenísima para eso qué barbaridad lo utilizan mucho para las várices que también es un estancamiento venoso para las hemorragias que también es estancamiento venoso y bueno pues incluso algunas personas lo utilizan para la inflamación de la próstata también para que fluya la orina porque está inflamada que es inflamada para que pueda fluirse hay dificultad urinaria crecimiento entonces anormal de la próstata lo que se llama hiperplasia benigna de la próstata pero no siempre se queda en benigna mejor lo atendemos bueno vamos a escuchar al maestro Rubén que tiene comentarios interesantes acerca de la utilidad de esta planta que tantas bondades nos proporciona cuando la utilizamos acertadamente adelante maestro te escuchamos gracias por la invitación y vamos a comenzar con la castaña china una planta medicinal muy reconocida a nivel mundial la castaña china es un árbol cuyas hojas se aprovechan para combatir el envejecimiento prematuro y contra la oxidación del cuerpo muy útil para borrar las líneas de expresión aquella persona que aparenta más edad de la que tiene hay que utilizar esta maravilla de planta ya que rejuvenece la piel le da mucho brillo le da mucho tono a la piel además la castaña de china se emplea en medicina tradicional para atender las venas hinchadas y abultadas se ocupa cuando las venas ya están muy holgadas que aparecen estas venas inflamadas aparecen en las piernas y en los pies la castaña de china da tono y elasticidad a las venas purifica y lava la sangre muy buena para regular la presión arterial cuando esta se encuentra alta cuando esta se encuentra elevada castaña de china excelente recurso herbolario para cerrar heridas que sangran mucho heridas que sangran profusamente heridas que tardan mucho tiempo en cicatrizar aquí la solución natural a través de la castaña de china la castaña de china se utiliza con gran éxito para el tratamiento de la úlcera gástrica para el tratamiento correcto de la úlcera estomacal la castaña de china es una planta medicinal muy socorrida para cerrar llagas crónicas esas heridas que esas llagas que llegan a ser muy molestas hay que utilizar de forma inmediata la castaña de china además la castaña de china elimina las arañitas que aparecen en las piernas bueno al principio son pequeñas pero después van creciendo y se van haciendo muy nudosas entonces para un correcto cuidado de la salud venosa tenemos esta maravillosa planta la castaña de china ya que vigoriza todo el sistema circulatorio todo el sistema vascular alivia el dolor el ardor la inflamación que se presenta en las piernas la castaña de china logra rápidamente calmar la picazón el escosor que se presenta en las venas desaparece las hemorroides problema que viene acompañado de inflamación dolor intenso ardor en las piernas y también ardor en el recto porque es en esa zona donde se manifiesta el problema de las hemorroides situación que llega pues a incomodar mucho a la persona porque tiene que bajar viajar perdón parada en el transporte no puede sentarse entonces aquí alivia muy bien la castaña de china este problema de las hemorroides la persona lo puede utilizar con toda confianza para casos de hemorroides por otro lado la castaña de chinas el hombre lo puede utilizar para desinflamar la próstata cuando ya la intensidad del chorro de orina pues es muy débil incluso pues así lo refieren los pacientes me llego a mojar los zapatos cuando estoy orinando no hay que permitir esto ya hay que utilizar la castaña de china una planta maravillosa para desinflamar la próstata también para fortalecer los riñones ya que limpia y lava los riñones se utiliza cuando hay dolor en la parte baja de la espalda aquí en la zona de las lumbares se tiene que utilizar pero porque da muy buen resultado a la castaña de china para fortalecer para vigorizar muy bien los riñones la mujer lo puede utilizar también cuando presenta hemorragias vaginales cuando presenta dolor ardor en el vientre la mujer presenta el síndrome premenstrual hay que utilizar aquí este poderoso desinflamante que es la castaña de china una planta que además atiende el enrojecimiento de la piel atiende problemas de eczema seco eczema húmedo problemas de manchas en la piel aquella persona que tiene la piel muy reseca esto se llega a presentar cuando la mujer está en su etapa de la menopausia pues presenta mucha resequedad en la piel presenta cambios de humor entonces aquí para la mujer que se atienda muy bien sus problemas lo puede hacer a través del uso de la castaña de china adelante maestro bien vamos a corte rezamos bien estamos platicando acerca de la hinchazón de piernas bueno pues puede ser el pie igual puede ser el tobillo lo que llamamos chamorros gemelos la rodilla también puede estar hinchada incluso el muslo la parte superior arriba de la rodilla ahí es el muslo cada vez confundimos pensamos que la piel está arriba de la rodilla no es hacia abajo y esas partes pues se hinchan por eso la persona luego pues se le nota ¿no? muy brilloso a veces ennegrecido ahí está peligroso hay que tener mucho cuidado porque ya ennegrecido pues ya significa que hay una complicación y para esa complicación pues hay que aplicarnos utilizando nuestros recursos ya estamos aprendiendo acerca de la castaña china y ya vimos que es excelente ¿no? para cuestiones circulatorias es muy afamada se ha utilizado ya por cientos de años para lo mismo aparte pues produce frutos utilizamos generalmente las hojas los tallitos tiernos y con eso se mejora muchísimo la circulación orgánica ahora no solamente estamos hablando de una macro circulación no no también la micro circulación lo que pues tenemos como una red muy pequeña más delgada que un cabello muchas de las veces en el ojo en el oído en el cerebro o sea que estamos beneficiando una cosa a la vez estamos beneficiando la micro circulación tan importante que es porque si las células cerebrales necesitan una micro circulación eficiente para que estén bien activadas estén muy eficientes bueno pues para eso es la castaña china también para mejorar la circulación micro ¿no? la micro circulación la pequeñita y si se obtienen muy buenos resultados utilizando castaña china bueno nosotros pues colocamos directamente nuestra fórmula en nuestra página para que ahí usted disponga de ella la pueda reenviar a un amigo conocido pariente o bien adquieren o atienden en línea la fórmula que usted necesite ahí están tiene un buscador y usted encuentra ahí la fórmula apropiada con una leve descripción de lo que abarca la fórmula bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel con eso entra o en facebook con el ángel de tu salud méxico bien ahora vamos a mencionar a nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores en Ixtapalapa en la calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro de estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado los teléfonos anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco en el primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera teléfono 771 719 97 90 771 719 97 90 de reciente apertura en la Ciudad de México y en el centro histórico de la Ciudad de México claro ahí también en la calle 5 de febrero en el número 48 calle esquina Colmesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono para informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en el Zahualcóyotl Estado de México tienda autorizada en la avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la coleta de El Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería acuamática la atención es de un mes asado de 9 a 7 teléfono lo anotamos para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 en Zumpango tienda autorizada también en Plaza Juárez número 40 Zumpango Estado de México Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mínez José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción teléfono lo anotamos en Zumpango 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la Ciudad de México en Circunvalación en Circunvalación Avenida Anillos de Circunvalación número 1016 letra A con la Merced Barbuena entre Juan Cuamati y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 55 52 08 97 bien vamos a elaborar nuestra fórmula ya para que la tengamos ya disponible tengamos a la mano es para hacer mejoras circulatorias es también para apoyar la buena funcionalidad del sistema renal si tiene varios usos sobre todo pues sentirse sin ninguna hinchazón en el cuerpo menos en los pies ser no tener entonces para que va a servir la fórmula bueno para tonificar ya vimos pero aparte hinchazón de piernas que es la retención o acumulación de líquido inflamación de tejidos también inflamación de articulaciones cuando hay una lesión o una enfermedad pues si se me hinchan nuestras piernas se hincha el tejido que está directamente debajo de la piel bueno especialmente en las piernas o en los brazos también puede ser la piel se ve estirada se ve brillante y bueno a veces tenemos aumento del tamaño abdominal la retención de líquidos es abdominal también nos puede funcionar bien con eficiencia también duele duele en las piernas un dolor inexplicable con el condenador con quemazón para eso es nuestra fórmula bien entonces la fórmula comienza con las plantas ¿cuáles son? palo azul pingüica hoja cardosanto palo de jilote sabal castaña china nuevamente palo azul pingüica hoja cardosanto palo de jilote sabal castaña china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora sus suplementos o cápsulas arándano rojo encina de marco metionina cápsulas de ajo fosfatidil colina menciono otra vez arándano rojo encina de marco metionina ajo fosfatidil colina una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento ahora también vamos a utilizar un suplemento un elixir el que lleva chancapiedra y rábano negro este es excelente para el sistema renal incluso para piedras en el riñón arenillas limpia bien el área renal con esto pues también va a ayudar a que el sistema urinario esté funcionando perfectamente bien también el sistema linfático también ayuda mucho por el rábano negro y bueno pues para el sistema inmune no se diga no vamos a tener hinchazones en el cuerpo porque una hinchazón es presencia de una alteración y por lo tanto es una fragilidad que puede aprovechar un microbio oportunista bien el elixir de chancapiedra y rábano negro tiene la clave 1815 clave 1815 no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse si dos veces al día una vez al levantarse y otra vez antes de acostarse diariamente ya está la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos están llamando vía teléfono y que hay que elaborarles sus fórmulas nos vemos con gusto vamos a iniciar buenos días con quien hablo a maría domínguez pero el tratamiento es para mi hija aide domínguez si de acuerdo que edad tiene ella a 36 36 ¿cuánto pesa? a 165 ¿son libras o kilos? son libras 74 kilos ah bueno está bien y luego su estatura estatura 5.3 5.3 estatura me dijo la muchacha que que es 160 160 ah si unos 60 metros de acuerdo ya tengo sus datos ahora dime que le sucede o ella ella apenas le detectaron que tiene lupus entonces lupus eritematoso dice ella me puso así systemic lupus eritematosus armatosus algo así eritematosos ajá sistémico ya si bueno ya sistémico si que más pues nada más eso es el problema de ella es que se le se le hinchan sus manos y le duelen las rodillas si que más nada más te dijo eso si nada más es el problema que tiene ella ahorita eso de que se le hinchan sus manos y luego dice que le duelen mucho las rodillas que a veces tiene que sentarse o acostarse porque siente como que le duelen mucho si no soporta ya de acuerdo te hago la fórmula lleva lo siguiente nomás que yo estoy acá en Dallas Texas habría manera de mandármela para acá si pues ahorita lo arreglamos primero te doy tu fórmula hay que te informen ahí en cabina como lo vas a hacer bueno entonces castañar bravo agüehuete también también laurel común utilizamos chivopés utilizamos clavellina y utilizamos también guayacol bien vamos a notar que vamos a ocupar castañar bravo agüehuete laurel chivopés clavellina amarilla guayacol mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de labor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a buscar nuestros suplementos apropiados entonces utilizamos lo siguiente tamarindo manabar gurma también maitake también linsi nuevamente tamarindo manabar gurma estandarizada hay que agregarle ahí estandarizado maitake ese es un hongo linsi también es un hongo entonces ya tenemos la fórmula completa de estas cápsulas una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno entiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? hola ¿con quién hablo? Cristina Rodríguez Cristina sí Cristina Rodríguez adelante te escucho hace como 4 o 5 años me detectaron hepatitis C no sé por qué motivo ni dónde lo adquirí no tengo idea no importa este yo padezco también gastritis gastritis también padezco hipotiroidismo ya de muchos años sí y padezco epilepsia sí me dijeron me dijeron que tenía ovarios poligísticos porque me sale mucho vello en la cara doctor sí y así bigotito por decir sí vellosidad tengo también melasma me dijeron que era un desorden hormonal que yo tenía sí entonces prácticamente es lo más importante pues digamos lo que tengo ajá ¿qué edad tienes? 51 años ¿cuánto pesas? peso como 87 kilos más o menos ¿y tu estatura? como 1.67 1.67 sí bueno pues entonces voy a elaborar tu fórmula ¿no? epilepsia ¿cuántos ataques sufres a la semana? no no las crisis no me dan demasiado demasiado retirados bien espaciadas ¿no? cuando esté como en un estrés o que reciba una noticia así de de golpe es cuando entras en crisis bueno entonces hago la fórmula para todo lo demás que me dijiste y aquí también voy a colocar un anticonvulsivo para que también vaya a espaciar todavía más las crisis ¿no? bueno entonces vámonos con la elaboración de la fórmula vamos a anotando para este caso voy a utilizar genciana guásima hoja santa pochote hierba del perro también vamos a utilizar tomillo ya tengo la fórmula muy buena genciana guásima hoja santa pochote hierba del perro tomillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento importante puede haber crisis curativa que consiste en tratar de arrojar una flema que finalmente tiene que salir se va a desprender es una flema muy añeja hay que dejarla que salga ocurre en las dos o tres primeras tomas no hay que suspender el tratamiento por eso es normal bueno entonces vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente goma de traga canto cerezo silvestre arcilla verde hierba de ámbar buenísima fórmula goma de traga canto cerezo silvestre arcilla verde hierba de ámbar bien pues de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien vamos a platicar más acerca del tema de hoy no castaña china muy importante no reactiva muy bien la circulación de manera excelente no sobre todo las personas que pues si aparte de que tienen hinchadas sus piernas pues les duelen les arden les punzan gente que está de pie como gente que se dedica a la cocina eso es pesadísimo que barbaridad esto les ayuda bastante para que no estén hinchados de sus pies de sus venas también se les hinchan bastante es un tónico excelente para venas y para capilares o sea para las venas pequeñitas verdad venuras arteriolas arteriolas también también les va a permitir que fluya muy bien la circulación y eso da mucho alivio mucho descanso también ayuda a la piel le da mayor resistencia a la piel porque luego se ve muy agredida por el entorno por el trabajo por el clima bueno hay que mejorar el aspecto de la piel porque si no tiene buen aspecto entendemos que no está saludable y entonces lo que tenemos que hacer pues que esté saludable con un buen tónico venoso para que la circulación también de capilares a nivel piel esté muy mejorada y pues oxigene bien se nutra a la perfección también cuando se padecen que heridas que golpes que torceduras o sea algún traumatismo ¿no? de pronto alguien se cayó de la bicicleta del columpio de las escaleras cualquier accidente pues tenemos que mejorar la cicatrización que no haya matomas y que no haya después un efecto de golpe viejo ¿no? que luego esos golpes viejos son muy peligrosos pueden tornarse en tumoraciones en neoplasias que pueden ser malignas siempre que uno se golpee cabeza sobre todo pues hay que estar revisando que efectivamente no haya una secuela no quede ahí pues una acumulación sanguínea o no sé cualquier cosa porque eso después con el tiempo pasa la factura ese descuido mejor utilizar castaña china y así estamos más seguros más tranquilos sin sorpresas posteriores ya nos vamos muchas gracias por su participación gracias por su paciencia gracias por escucharnos y también damos las gracias a maestro Rubén muchas gracias por ilustrarnos gracias profesor me despido con una frase de León Tolstoy muchos piensan en cambiar el mundo pero casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo de tu salud un saludo de tu salud